Cerca de una persecución a alta velocidad, cerca de Parker Square. Al puro estilo, Aiden Pierce. ¿Estás con Nicky? Por supuesto. Las hemos leído juntos y he destacado todas tus jugadas características. Se ha asustado bastante. No parece conocerte tanto como yo. Pónmela al teléfono. Ahora no. La dirección IP. Sí. Hay algo dentro de Rossi, Frimon. Una especie de pequeño servidor oculto tras una puerta cerrada. Y un ejército de pandilleros. Ahora entenderás por qué necesito tu ayuda. ¿Tienes forma de entrar? Estoy en ello. Déjame hablar con Nicky. ¿A qué no has ido para tanto? Aiden. Eh. Ya estamos más cerca. Volverás a casa. ¿Qué está pasando? Este tío habla como si fuerais amigos. No somos amigos. Ya no. Nicky, no... no escuches sus mentiras. ¿Tienes miedo de que revele tus secretos? No tengo secretos. ¿Qué? ¿En serio, Aiden? ¿Esperas que me crea eso? Soy tu hermana. ¿No debería mi hermana ser un poco más comprensiva? ¿En serio? Oh, porque me tiene retenida tu amigo y debo ser comprensiva. Bueno, suena peor cuando lo pones de esa manera. Oh, he herido tus sentimientos y me olvidaba lo sensible que eres. Ya me conoces. Soy un sentimental. Ya vale, chicos. Espero que tu plan sea bueno. Nicky también. ¿Estás con Nicky? ¿Estás con Nicky? El teléfono. Ahora no. La dirección IP. Sí. Hay algo dentro de Rossi, Frimon. Una especie de pequeño servidor oculto tras una puerta cerrada. Y un ejército de pandilleros. Ahora entenderás por qué necesito tu ayuda. ¿Tienes forma de entrar? Estoy en ello. Déjame hablar con Nicky. ¿A qué no has ido para tanto? Aiden. Eh. Ya estamos más cerca. Volverás a casa. ¿Qué está pasando? Este tío habla como si fuerais amigos. No somos amigos. Ya no. Nicky, no. No escuches sus mentiras. ¿Tienes miedo de que revele tus secretos? No tengo secretos. En serio, Aiden. ¿Esperas que me crea eso? Soy tu hermana. ¿No debería mi hermana ser un poco más comprensiva? ¿En serio? Oh, porque me tiene retenida tu amigo y debo ser comprensiva. Bueno, suena peor cuando lo pones de esa manera. Oh. He herido tus sentimientos y me olvidaba lo sensible que eres. Ya me conoces. Soy un sentimental. Ya vale, chicos. Espero que tu plan sea bueno. Nicky también. ¡Ojo! Me estoy arriesgando con Bedback, pero sé que es mi blanco perfecto. Tiene poco a su favor y mucho que perder. Fácil de intimidar. Y ambicioso, pero perezoso. Vale. Empiezo por su casa. Y le pincho el móvil. Grabaré todo lo que diga. Muy mala señal. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Gracias! Dijiste que me llevarías al mercadillo. ¿Qué tienes que hacer ahora que es tan importante? Trabajo, abuela. ¿Tengo trabajo? ¡Ah! ¿Ahora tienes trabajo? ¿Por qué no me lo has dicho? No es eso, abuela. Oh, ya veo. No es un trabajo para Tyron, es un trabajo para Betta. ¡Vamos, abuela! Betta ni siquiera significa nada. Claro que sí. Soy como una chinche. ¿Qué? Que puedo estar en la cama de cualquier chica. ¡Eso es asqueroso! ¡Ay, yo no te eduqué para esto! Sí. Bueno, tengo que irme, abuela. Te quiero. Sí, yo también te quiero. Aunque seas un maldito. A ver qué mierda logro sacar a la luz. Si todo va bien, no vas a verlo venir. ¿Por qué hace todo esto, Irak? Para controlar un pueblo. Entras como amigo. Les dicen que todos los de fuera son unos putos pirados que quieren lo que ellos tienen. Tienes ojos y oídos en las casas. Sabes lo que venden y lo que compran. Tienes el control. Si alguien se pasa, ellos te lo entregan. Bueno, ¿entonces me recomendarás o qué? No sé, tío. ¿Para qué? Quiero progresar, hombre. Venga. Siempre te llevo un coche a donde sea. Siempre a tiempo, ve. Nunca te dejo colgado. Ni una vez, tío. Cierto. Cierto, sí. Pero por eso quiero que sigas donde estás. Escucha, ¿en serio? ¿Quieres ascender? No debería decir nada. Pero Irak ha estado moviendo material a Parker Square. Hablaré con él. Lo mismo te meten en el ajo. Joder, ve. No tan alto. Joder, tío. ¿Se esperan problemas? Parece que Irak lo está cerrando todo. ¿Qué pasa? ¿Somos niñeras? No. Soldados, tío. ¿Recuerdas la desaparición de Fly y su tropa? La cagaron bien. Y el propio Irak se los cargó. Lo sé, porque le ayudé a enterrarlos. Tío, no digas eso en alto. Sé que tu hermano está paranoico con que le rebote esa mierda. Digo lo que me da la gana. ¿Qué? ¿Tú también paranoico? Solo cuando estoy cerca de ti, tío. Ay. Ese es el chantaje que busco. Si Irak oye esta perla, Bedvac acaba enterrado en un vertedero. No huele nada. Ya. ¡Vacá. El chaval no era de una banda. Lo mataron delante de su madre. ¿Las tarjetas? Aquí, ve. ¿Y los pin? Sí, están ahí. ¿Y la parte de Irak? No te preocupes por Irak, sino por mí. ¡Eh, al loro! ¡El gran B se mueve! Hola. ¿Qué hay? ¿Puedo ver a Liljus? Sí, claro que puedes. Solo. ¿Mamá, puedo? ¡No jodas, tío! ¿De visita? Sí. Apunto de irme. ¿Qué te parece? ¿Sospecharán algo? No, y parece que los del club ya no se fían de Irak. Bien. Porque pronto tratarán conmigo. Cuando yo mande, no te olvidaré. No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Rabbit! ¿Qué pasa? Tengo algo que te interesará. Créeme. Pues, dime. Aquí no, tronco. Quedemos. ¿Llevas la pasta? Siempre. ¿Por? No, esto tiene un precio. Pero lo vale. Créeme. Eso ya lo veremos. ¿Qué cojones pasa? Nada, B. Estamos jugando. Sí, ya lo veo. Pero tenéis que estar vigilando. Eso es lo que se supone que hacéis. ¿Queréis que le diga a Irak que podríais haber dejado pasar a alguien o que...? No ha pasado nadie, B. Todo el personal está fuera. El sitio es seguro. Más vale. Más vale. Vale. Habla. Oye, quiero 500, por lo que sé. ¿Qué coño puedes saber que valga tanta pasta? Mira, es que no te queda mucho tiempo si no pagas ahora, hermano. ¿Me vas a amenazar, tío? A mí no me vacilas. ¿Crees que Irak no se va a enterar de esto? ¿A ti qué coño te pasa? Ay, tronco. ¿Irak? ¿En serio? Irak es tu puto problema, tío. Vale, vale, vale. Dime lo que sabes. Más vale que sea bueno. Es sencillo. Te van a decir que vayas a los ladrillos y luego te van a matar. ¡Qué gilipollez, tío! ¡Oye, eh, eh! ¿Qué haces, tío? Venga, colega. ¡Qué coño! Travis le está robando a Irak. ¿Me vais a ese cabrón? ¡Motadlo! Me voy a ver. Hacedlo bien. ¿Quién eres? El tío que te acaba de salvar. Y puedo hacer mucho más si cooperas. ¿Qué son los ladrillos? Oye, oye, sácame de aquí y te lo digo todo, tío. Muy bien, presta atención. No está bien. Vale, muere. Voy. Voy. Ve, corre. Bien. Es absurdo, tío. ¡No lo mierda! ¡No lo has buscado! ¡Dadle pie, nubes! ¡Nosotos! ¡Nosotos! ¡Se va a escapar! ¡No—no, no, ven! ¡Ende! ¡Viva! ¡No! ¡ driver! ¡Un arbol! ¡Viva, muçao! ¡A todo el que pueda venir a ayudar! ¡Que venga! ¡Vale, V! ¡Que no se me llenó! ¡A donde le sientes ahí! ¿Qué esperas, tío? ¡Usa ya la granada de una puta vez! ¡Agachaos! ¡Lo tengo encima! ¡Ah! ¡Voy a meter a salvo por el pro! ¡Voy a meter! ¡Voy a meter! ¡Voy a meter! Está todo listo. Llévalo a la fábrica de ladrillos y mis chicos lo matan rápido. Sé que es un amigo, así que esto es una prueba. Haz lo que te pido y tendrás tu recompensa. ¡Mierda! Irak ha dado orden de matar a Bedback. Tengo que ir a su casa y encargarme de esos tíos. Estos esbirros no significan nada para Irak, pero un eslabón débil no vale en una banda. He visto ya varios casos. Si no hacen su parte, los machacan a conciencia. Pero si Bedback sobrevive y demuestra su coraje, Irak lo recibirá con los brazos abiertos. Lo exhibirá. ¿Te importa si le meto plomo en las rodillas? Sí, me importa. Pero qué predecible eres. Ya veremos si te hago más favores. De hecho... Necesitas un favor. Prepara una emboscada. Necesito unos explosivos. ¿Puedes traerlos? Puedo hacer cualquier cosa. Querer hacerla es otra cosa. Espera. Ah, espera. Sí. ¿Sabes qué? Esto es genial. Sí. Déjame reunir a los chicos y te veo allí. ¿Qué es eso? Da la vuelta, ya verás. Te dije que traería a los chicos. Ay, Dios. Creía que te referirías a las bombas. Entonces habría dicho a las chicas. Pero también las he traído. Necesito ayuda. Confiaba en que pudieras implicar a estos tipos en un tiroteo entre bandas o algo así. Para atar cabos sueltos, ¿ya me entiendes? Ya sabes, me debes favores. No te debo nada. Dame los explosivos, dame algo que pueda llevar. Bien. Estos imbéciles son cabos sueltos de un curro, Gabonés. No te imaginas cómo pensaban quitarme de en medio. Yo iba al volante de un deportivo bestial de esos de los 70, de cuando los coches se estrellaban o se accidentaban, ya sabes. En fin. Que aparecen estos cerebritos pensando que pueden echarme de la carretera con un trasto ecológico de plástico. Pero suena un ruidito. ¡Ping! Y rebotan contra una furgoneta. Toma. Genial. Gracias. Esto es lo que tengo para ti. Es una bomba adhesiva. ¿Ves? Se pega. Mola, ¿eh? Pues cuando veo a estos dos pringados en el coche hechos mierda, no sé muy bien qué hacer, si reírme o llorar. Al final saco mi 45 y les meto un par de balas en sus putas caras. Eso es lo que tengo. Dee, ¿me haces el favor? Ni hablar. Podríamos hacer eso. Eso. Sí, es como... como una ronda de práctica. ¿Qué os parece, colegas? Perfecto. Me encanta. No necesito nada de eso. No, tú deja que me aclare un poco. Jordi. Joder. No. Venga, no puedes hacer eso. Cuidado. Fábrica de ladrillos, Sien. Los hombres de Irak van a matar aquí a Bedback. No necesito complicaciones. Bien. Solo tiende una emboscada y acaba con ellos. Irak se enterará y la reputación de Bedback mejorará. Y entonces será mí. Está abandonada. Debe de haber cámaras de seguridad activas. Irak tiene a los UB divididos en dos grupos. Si. ¿Es que no es eso? ¿Qué va a hacer? ¿No has volado por los aires? Todavía no Intento averiguar dónde se reúnen estos tipos para dejarles unas sorpresitas Oh, trampas bombas, ¿eh? No, no No, no No ¡Gracias! 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 ¡La imagen lo ha visto! ¡Oh, Dios! ¡No, no, no, no! ¡Esto no está bien! ¡¿Qué haces eso?! ¡Alaro! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Alaro! 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 ¡Ven que ya, tío! Se está escapando. Avisará a Irak y Redback puede darse por muerto. ¡Alaro! 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 ¡Hadiás! ¡Alaro! 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 Gracias.